Bueno, tenemos ahí ya justamente un equipo periodístico en el distrito de Breña, donde sicarios han atacado un auto. A balazos mataron al copiloto, mientras que el conductor logró huir. Los detalles los tenemos con nuestra compañera Candy Quispe. ¿Cómo está Sofía? Muy buenas tardes. Los casos de sicariato continúan desatando terror en las calles de Lima. Nosotros nos encontramos en Breña y el auto negro que estamos viendo en estos momentos en imágenes fue el blanco de un feroz ataque de sicarios que se registró el día de hoy aproximadamente 1 y 30 de la tarde. Podemos ver a los peritos de criminalística que han encontrado por lo menos 10 casquillos de balas esparcidos en los alrededores de este vehículo color negro. Pero lamentablemente un hombre ha perdido la vida. Se trata de Pablo Andrés Chacaltana Bravo, de 36 años, que según nos ha confirmado ya el encargado del Ministerio Público, se encontraba como conductor de este vehículo. Él estaba acompañado de otro hombre quien en el momento de este ataque de sicarios corre y logra huir de esta manera, se salva de este infernal ataque. Como podemos observar, personal de criminalística y del Ministerio Público viene realizando las diligencias en el interior de este vehículo. La víctima, Pablo Andrés Chacaltana Bravo, fue llevado de inmediato por los propios vecinos, que llegaron hasta este punto, hasta el hospital Loaiza, pero lamentablemente perdió la vida en el camino. Sofía, hemos accedido a unas imágenes donde se puede observar, aún con vida, a este hombre de 36 años que estaba agonizando en el interior de este vehículo, pero lamentablemente no resistió a la gran cantidad de impactos de bala que recibió. Podemos observar aquí en los alrededores, Sofía, en la pista donde está con circulina, donde los peritos han podido acordonar, ahí se encontraron todos esos casquillos de bala. Fueron 10 proyectiles, por lo menos, que se puede visualizar en los alrededores de este vehículo color negro. Ya la policía ha retirado, ha levantado esos casquillos, viene recabando más información y también recabando las huellas, de alguna manera, para poder identificar a estos criminales que vienen desatando terror. Aquí podemos ver incluso restos de los vidrios rotos de este vehículo. Pues el ataque fue a matar. Fíjate cómo estos dos proyectiles han ingresado en la puerta del asiento posterior de este vehículo color negro. Estos sujetos fueron decididos a acabar con la vida de este hombre, Pablo Andrés Chacaltana Bravo, de 36 años. Nosotros hemos podido acceder al registro de las denuncias policiales que tiene esta persona, Sofía, y tenemos que informar que tiene por lo menos siete denuncias por diferentes delitos, delitos de robo, delitos de robo agravado en banda incluso, y se presume, según información policial, que podría tratarse de un ajuste de cuentas, ¿no? Pues este hombre en las denuncias se puede observar incluso que habría participado en asaltos donde habría cogoteado una persona, incluso donde habrían robado los celulares de algunas personas que viajaban en los taxis. Vamos a conversar aquí con los vecinos. ¿Están preocupados por el tema de la inseguridad ciudadana? Señora, si me permite un momento, sería importante poder hablar. ¿Ustedes han podido escuchar los impactos? Me comenta. Bueno, en el momento que yo salía de mi domicilio, he escuchado un impacto de balas de aproximadamente de ocho a diez habrán sido. Me imagino, ¿esta situación les preocupó? Claro que sí, nos ha preocupado y estamos solicitándolas a las autoridades que pongan hincapié. Hay mucha delincuencia en la zona. Nosotros los vecinos lo que pedimos a la comisaría de Chacra, Colorado, es más seguridad. A Serenazgo de Breña, más seguridad. Y al señor alcalde, lo que le estamos solicitando a los vecinos, y en especial a juntas vecinales, pedimos el apoyo a todos los vecinos que sigan apoyando a las juntas vecinales. Señora, ¿ustedes han podido quizás ver a esos delincuentes, o al menos han escuchado cómo llegaron esas personas hasta este lugar? Lo único, señorita, que le puedo manifestar es que yo me encontraba saliendo del domicilio, escuché los disparos porque venía a sacar mi cita médica que tenía en el hospital Loaiza. Más no le puedo decir. Muchas gracias, señora. Realmente de terror, Sofía, así como la persona, como la señora que hemos conversado en estos momentos, muchas personas transitan por esta calle, pues este ataque ocurre a plena luz del día. Imagínate, cualquiera pudo ser víctima de una bala perdida. Nosotros estamos exactamente ubicados en el cruce del Girón Pomabamba y el Girón Jorge Chávez, que se convirtió en el epicentro de esta feroz balacera. Y te comento también que en los alrededores hay varias cámaras de seguridad. Podemos observar en este edificio hay una cámara de seguridad con un gran angular que podría haber captado la llegada de estos sicarios que terminaron acabando con la vida de una persona. Aparentemente el objetivo habrían sido estos dos hombres, pero lamentablemente uno de ellos terminó perdiendo la vida de 10 balazos. Ya hemos visto los restos de impactos de bala, los casquillos en los alrededores que reflejan la magnitud y la ferocidad de este terrible ataque de sicarios. Aquí vamos a conversar con un representante de la Policía Nacional que está dando detalles sobre este crimen. ¿Por qué? ¿Esta persona estaba manejando el vehículo cuando fue interceptado por estos desconocidos a bordo de una moto lineal? ¿Es así? Sí, efectivamente. Venía conduciendo el vehículo automóvil Hyundai Axe color negro que tenemos aquí en la vista y que está siendo sometido a las pericias correspondientes por el personal especializado de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué? ¿Quién auxilió a esta persona nos comentaba? La Policía Nacional llegó de inmediato, tuvimos conocimiento del evento, hemos llegado a pocos minutos después y hemos encontrado aún con vida a la persona, a la cual la hemos auxiliado hasta el Hospital Arzobispo Loaiza donde pese a las maniobras médicas ha perdido la vida. ¿Se sabe cuántos impactos de bala tiene? No, esa información todavía va a ser motivo de la necropsia de ley. Respecto a los antecedentes, coronel, ¿por qué se ha dado una lista de aparecer delitos que habría cometido ese sujeto anteriormente? Bueno, se está especulando por ahí de que registra antecedentes policiales, estamos corroborando esa información. Lo que sí tenemos que manifestar es que este ciudadano no radica en el distrito de Breña, radica en el sector de Cárcamo, en el cercado de la ciudad de Lima, e incluso el vehículo por la placa de rodaje hemos determinado que el propietario, que es otra persona, también radica en Cárcamo. Entonces, circunstancialmente, al parecer lo han venido siguiendo desde otra parte de la capital de la República y es acá donde lo han ultimado. Coronel, se sabe más o menos... ...que la policía lo habría matado. Cuando llegó la mamá, cuando llegó el hermano y los familiares dijeron, los policías lo han matado. Bueno, no sé por qué podrían decir esa frase, ¿no? Totalmente descartado ello. Los policías no han tenido una intervención hacia el conductor de este vehículo. Coronel, estamos en vivo para ATV Más, comento, ¿no se sabe cómo habría ocurrido este ataque? ¿Cómo llegan estos sicarios hasta este punto de Breña? Sí, al parecer venían siguiéndolo desde el cercado de la ciudad capital, a bordo de una motocicleta lineal. Dos sujetos con el casco típico de los motociclistas lo han interceptado en el momento que giraba, saliendo de la calle Jorge Chávez e ingresando al girón Pombabamba, aquí en el sector de Chacra, Colorado, en Breña. ¿Qué se sabe del otro ocupante de este vehículo negro? Bueno, esa información no la tenemos todavía, ¿no? Lo que tenemos nosotros como información es que el ocupante y la víctima viajaba solo, en el vehículo viajaba solo. Según algunos testigos, habría otra persona también que se encontraba en el vehículo que logra escapar con vida. ¿No les han confirmado esto? No hay nada que se pueda descartar como información importante para el proceso investigatorio, pero inicialmente nosotros tenemos la hipótesis que él viajaba solo y las imágenes que estamos recopilando van a confirmar o desvirtuar ello. ¿Quién no podía acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad? Las estamos recogiendo, pero se recogen con cadena de custodia para ser visualizadas oportunamente, de manera legal y formal, con el representante del Ministerio Público y abogados de las partes, si hubieran. Finalmente, el móvil, por favor, de este crimen, ¿qué se presume debido a que estas personas tienen varios antecedentes? Tienen por lo menos 10 denuncias por presunto delito de robo agravado. No descartamos ninguna situación, normalmente presumimos algún ajuste de cuentas, no se descarta ello, pero las investigaciones nos darán mayores luces sobre el particular, por eso es que hemos convocado a todos los especialistas que tenemos que participar en un hecho de sangre como este. ¿Coronel, su nombre y su cargo, por favor? Arlin Gallardo Mendoza, jefe de la División Policial Oeste de la Región Policial Lima. Coronel, muchísimas gracias. Sofía, hemos tenido las palabras del coronel Gallardo, que nos ha dado más luces sobre este terrible ataque de sicarios. Según lo que nos comenta el alto mando policial, eran dos sujetos a bordo de una motocicleta con cascos que persiguen a este vehículo color negro desde el cercado de Lima, y es en este punto de Breña donde finalmente terminan interceptando a sus víctimas y terminan acribillando al conductor de este auto negro. También lo que nos ha dicho es que se presume que podría tratarse de un ajuste de cuentas, esto debido, como ya te hemos comentado, a la gran cantidad de denuncias que tiene, especialmente por el presunto delito de robo y robo agravado en banda, Sofía. Claro que sí, Candy. Muchísimas gracias por todos los detalles que nos brindas a esta hora. Yo diría que es una noticia aún en desarrollo. Hay que, por supuesto, obtener estas cámaras de seguridad y, por lo pronto, la magnitud en la cómo se ha atacado a ambas personas, todo indicaría que se trataría de un ajuste de cuentas que responde a una venganza, algo de lo que ya estamos muy cansados, que sucede muy a común en todo nuestro país.